La Avenida Yacucho La Avenida Yacucho La Avenida Yacucho Hacia el colector principal de la ciudad Hoy por hoy todo lo que es la parte de cañería Ya está terminada Y están comenzando con los trabajos en la cámara En la estación de bombeo Esta obra es la obra de la Avenida Yacucho Es un convenio con provincia Con vialidad Así que los fondos vienen a través de provincia Y el colector es una obra que viene A través del fondo de infraestructura 2017 también por provincia La obra de la Avenida Es toda mano de obra y material de municipal Así que realmente es un esfuerzo importante Para el municipio Porque estamos aportando no solamente el material Sino la mano de obra Para llevar adelante esta obra Agradecerlo obviamente a todo el personal municipal Porque realmente trabaja en forma Encomunada con nosotros Para llevar adelante esta obra La obra del colector es una obra que se licitó Por los montos y obviamente por el desarrollo La obra sí que lo está haciendo la empresa que ganó la licitación Oportunamente El colector entendemos que en un mes y medio Dos meses y el tiempo nos acompaña Va a estar terminado Y esta obra yo entiendo que nos va a llevar Tres meses por lo menos Para terminar realmente con todos los detalles de obra Pero quedando muy bien Realmente quedando muy bien La gente muy contenta Porque aprecia obviamente el esfuerzo que está haciendo la municipalidad No solamente de la parte económica Sino también de la parte humana Y todo el impulso que le estamos dando Para que esta obra realmente Tenga el valor que tiene en realidad Porque ya te digo Es una arteria importantísima Para lo que es el desarrollo de la ciudad Y la movilidad también